Vamos a dedicar una de las rolitas que, bueno, queremos también dejar imprenta en este disco, sí señor, y grabación de la noche que estamos aquí grabando para todos y cada uno de ustedes, una de las rolas que presentáramos el próximo, hace pues nada más y menos unos cuantos días en donde estuvimos trabajando allá en San Juanito de Aquismanalco, presentamos una de las rolas que ha sido del gusto de la gente ha sido, sí señor, del agrado de la gente y eso a nosotros de verdad nos da muchísimo gusto que sí señor, se estén empezando a ser éxitos, gracias a la gente le queremos y enviarle el sonido muy especial a Gabriela Martínez, los saludos, sí señor, para sonido Vianney desde Tlaxelancín y todas las sal, los infiles del sabor, sí señor, toda esa gente que sigue con nosotros, señoras y señores, vamos a ver la otra de las rolas y todos a bailar, y todos a gozar, sale, 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 viene, vamos, vamos a gozar, se llama una cumbia chihuahua para que usted acarre a su pareja y no la suelte para nada impresionante impresionante el sonido de las estrellas esa rola yo se la voy a dedicar muy en especial al ayer el ropero, sí señor el sonido de las estrellas el sonido de las estrellas dale bonito, dale bonito huepa, 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 huepa y se va a bailar, y todos a gozar, dale que sabor, bote, 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 bote bote, bote ya se va, hooray, huepa, 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 huepa huepa, 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 huepa W Para toda la banda de San Juan de Caluca Y se felicita en Guadalucio Puebla La banda presente Vamos a decir, desde el cielo que yo te espalda Atravesando mi corazón, mi carta contra decía Que estaba compartiendo el sueño Y una gran batalla de corazón Siempre con el sonido de las estrellas Con el sonido que se motiva Aquí siempre para el bosque de Burger Y aparte, venoso, siempre La banda abrazando, la banda motivando ¡Vale! ¡Vale! Tus padres callequeanos, los papeles de la cadena de Osorio El lalo, el fascis, el pipi, pati, el fascis, seco El palo, un, el cipi, el chiquillo, el toki, el chore ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Abuelo! ¡Ay, güey! ¡Vale! 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 El sonido de las estrellas Impresión ¡Vale! 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 El sonido de las estrellas ¡Vamos! 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 Toda la banda de Hizla Huaca Ya presente La organizaciones lentes ¡Siempre escuela, sale, 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 sale! ¡Vamos! 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 ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? ¡El Valdez nos congreso, siempre te va apoyar! Con el MN de Estéreo, siempre reportándonos El sepulto River, semane, me luce el burger Amor, el training, el training, nada más Toda la banda presente El famoso Mike Velázquez Con el mundo semane de Estéreo, dice más de gracias Ayer vemos el 26, gracias Gracias al Mike que se mochó Dice yo Con el que es amor Y el MN de Estéreo Con el que es amor La coniza se va en la ronda La famosa Beba Sí señor, la organización Funia Letal Quendi, Luna Odalisa Hermosa Peita Chiquita Barbie Sí señor, los chocos preciosos No más o menos ahora, gente presente